No sé bien qué día es hoy Solo sé que te vi salir Y en cinco minutos perdí Las letras para hablarte a vos Yo sé, yo sé que no tengo palabras Y nunca las voy a tener Por eso aprovecho esta noche Ya ves, estoy solo otra vez Por eso aprovecho esta noche Tal vez lo puedas entender No me importa poner las letras Solo me importa mi mujer Mañana cuando te levantes Y pienses lo que dije ayer Hay viejo que en este juego A mí siempre me toca perder Siempre habrá vasos vacíos Hoy con agua de la ciudad La nuestra es agua del río Mezclada con mar Levanta los brazos mujer Y ponte esta noche a bailar Que la nuestra siempre es agua del río Mezclada con mar Chiquitita Alameños De la Sierra No sé bien qué día es hoy Solo sé que te vi salir Y en cinco minutos perdí Las letras para hablarte a vos Yo sé, yo sé que no tengo palabras Y nunca las voy a tener Por eso aprovecho esta noche Y a veces estoy solo otra vez Por eso aprovecho esta noche Tal vez lo puedas entender No me importa poner las letras Solo me importa mi mujer Mañana cuando te levantes Y pienses lo que dije ayer Hay viejo que en este juego A mí siempre me toca perder Siempre habrá vasos vacíos Hoy con agua de la ciudad La nuestra es agua del río Mezclada con mar Levanta los brazos mujer Hoy y ponte esta noche a bailar Que la nuestra solo es agua del río Mezclada con mar La nuestra es agua del río